Estos que estamos viendo acá eran celdas de castigo y los tenían incomunicados por mucho tiempo. Al papá de Ruth Morales los dieron mucho tiempo incomunicados, que él salió con una inmensa barba. Mi padre le pasó su máquina de afeitar y se lo llevaron al regimiento y nunca más se supo de... ...en aire mojado, corriendo a la puerta donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño. Que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.